Venga, notas a los defensas, acabamos ya con la serie ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, casi se me junta una temporada con la otra pero hoy por fin tenemos ya las notas a los defensas, hemos tenido ya delanteros, medios hemos tenido ahora los defensas en este vídeo precisamente y bueno, pues un buen momento de dar carpetazo a la temporada pasada pero también meternos un poquito en esta con lecturas bastante claras yo creo que nos dejó esta línea en la temporada pasada porque creo que quedaron algunas cosas un poquito sin resolver Empiezo con Carvajal, a quien voy a dar un 6,1 creo que es una temporada razonablemente buena de Carvajal una vez más con algunos partidos grandes muy buenos como la vuelta del clásico, como de las semifinales de Copa la propia final de Copa fue de los mejores futbolistas del Real Madrid salvando además un par de goles esencialmente y bueno, creo que en las eliminatorias, quitando el colapso contra el Manchester City donde hay pues poco o nada se puede salvar me parece que elevó un poco el nivel sabemos lo que es Carvajal también ha tenido tramos absolutamente erráticos con balón ha vuelto a conceder bastante en algunas tramos del día a día y bueno, pues está claro, o sea, no vamos a descubrir a la leyenda porque es una leyenda de Dani Carvajal ahora o sea, creo que es un futbolista que está reñido con la consistencia especialmente en los últimos 3-4 años de su carrera pero bueno, que creo que, insisto, ha hecho una temporada para mí mejor que la anterior es cierto, o en la línea del anterior es cierto que el año anterior, claro, el de la 14 tuvo un pico de rendimiento en primavera absolutamente sideral de hecho, a partir de la semifinal contra el Chelsea los cuartos de final, perdón quizás fue el top 3 de jugadores del Real Madrid cerrándolo con una final tremenda contra Luis Díaz pero fuera de eso, que es mucho salir creo que la temporada es más o menos lo mismo y bueno, lo que se puede esperar de esta pues más o menos lo mismo que la care lo mismo, que tenga buenos partidos o sea, hay que ir buscando, como decía en otro vídeo un lateral derecho pero bueno, que temporada creo que correcta de Carvajal vamos al otro lateral aquí tengo que meter a Camavinga también por cierto, no lo había metido aquí en la planilla Fernand Mendy, el peor futbolista del Real Madrid la temporada pasada dentro de los que se pueden evaluar o sea, la banda de Asar no cuenta en esto de hecho ya veis que ni los estoy metiendo en cuanto a las evaluaciones pero para mí de los jugadores que estaban en rotación es el peor, sin ningún tipo de duda creo que empezó la temporada como titularísimo y la ha acabado como anticompetitivo no por los 23 partidos que se ha perdido sí, efectivamente que es una cosa preocupante availability, skill, siempre dicen los americanos sino por los que ha jugado o sea, es un jugador que vamos a ver pero puede que haya doblado la esquina ya respecto a su rendimiento porque en ataque ha seguido siendo igual de errático pero es que el otrora brillante y top 3 como mucho, como mucho o sea, como por abajo 3 del mundo defensivo es que ya no era era un jugador blando en el 1 para 1 un jugador que ha cometido muchos errores de posicionamiento en fuera de juego he estado contando y ha costado directamente no menos de 4 goles y bueno, es que no había ningún tipo de razón por la que defender a Fernand Mendy la temporada pasada ha sido un futbolista anticompetitivo que ha costado puntos al Real Madrid y que con su historial de lesiones con que siempre está siempre está volviendo nunca coge el ritmo se lesiona si tuviera que apostar no creo que vaya a hacer una gran temporada sinceramente y lo de Camavinga pues le voy a dar un 7 le voy a dar un 7 en el lateral más nota que como centrocampista jugó 17 partidos ahí o sea, al final donde se hizo titularísimo en ese último tercio o casi mitad de la temporada fue jugando en esa banda y tiene partidos tremendos o sea, por entrar en lo que no es lo suyo defensivamente, por ejemplo el clásico de vuelta contra el Barça o sea, maniata absolutamente a Rafinha en otros partidos también ha ejercido muy bien lo que es la parcela defensiva ha mejorado mucho en el cierre ha mejorado mucho en no conceder faltas, etc. o sea, creo que su evolución ha sido tremenda y luego es que el ejemplo es el partido de Ida contra el Manchester City por ejemplo era un jugador capaz de inventar desde la banda izquierda o sea, él solo le daba una nueva manera de salir con el balón ahí al Real Madrid luego era un futbolista que aparecía en todas las zonas que podía pesar prácticamente desde el lateral también en el medio también en el último pase casi algunas veces conducción último pase llegar a la línea de fondo o sea, me parece que ha sido ha sido el mejor lateral que ha tenido el Real Madrid esta temporada contando las dos bandas para mí sin ningún tipo de duda no es que esté muy alto el listón pero bueno creo que Camavinga lo ha hecho muy bien y respecto a lo que se habla de que nunca más sal lateral izquierdo yo es de esas cosas que cuéntale tus planes a Dios para que se ría de ellos lo quiero ver lo quiero ver porque Fran García le tengo fe creo que va a ser un buen futbolista de plantilla no creen en el club y es normal que quizás vaya a ser la solución a largo plazo para titularísimo del Real Madrid con Mendy lo venimos de analizar en el último punto es posible que lo que le hacía Élite ya no esté ahí no se suele regresar de eso es joven pero el historial de lesiones la ha machacado mucho o sea yo creo que por necesidad en algún momento puede ocurrir e incluso porque Ancelotti efectivamente piense que es la mejor opción así que bueno veremos pero esta nota un 7 para el bueno de cama y vamos a ir ahora a Alava Rudiger Alava Rudiger porque aquí yo creo que puede estar un poco una batalla de posición llevamos tiempo con ella pero no se termina de dar les voy a dar la misma nota Alava y Rudiger ya os lo digo y les voy a dar un 6,1 empiezo por Alava jugador que hizo una tremenda primera temporada en el Real Madrid creo que la segunda definitivamente es peor es otro jugador que ha tenido lesiones que ha tenido lesiones que ha tenido más dificultad para mantenerse sano y que bueno ha hecho partidos muy buenos también por ejemplo contra el Barça estuvo muy bien contra el Chelsea la eliminatoria que hace es muy buena etcétera pero hay ya cosas de las que creo que no se vuelve y es que este chico ya no está para ser lateral izquierdo o sea dentro de ese ramillete de reconvertibles para mí el lateral izquierdo es pues bueno Fran, Mendy Camavinga y casi casi para de contar Nacho en alguna situación defensiva bueno puede valer pero pero lo de Alava bueno ya hemos visto que no creo que ha sido ha concedido más creo que ha estado peor en defensa me parece que ha ido mucho más a situaciones límite que le han retratado durante la temporada y bueno es un jugador acaba de cumplir 31 años lleva muchos ya en la superélite son 11-12 años en la superélite no sé si también puede estar en un pequeño cruce de caminos y lo de Rudiger pues temporada de menos a más creo que ha ido creciendo durante la temporada en la primera parte del curso tuvo errores de concentración le costaba bastante mantenerse en los partidos dejaba una cada dos partidos no de valor gol pero sí casi catastrófica pero luego ha acabado muy bien la temporada me parece que ha demostrado por lo menos en su primer año que es alguien que no le pesa la manera de defender del Real Madrid en un año que también os digo el funcionamiento colectivo le ha hecho pocos favores a los defensas pero bueno Rudiger creo que bien dentro de el recuerdo de la primera temporada pues bueno no acabó bien luego la serie porque eliminaron al Madrid aunque no jugó Rudiger la vuelta la defensa que hizo sobre Haaland en el partido del Bernabéu bueno pues ganándole duelos metiéndose directamente pues a meterle cabezazos casi ahí en la pelea pues es una de las imagensillas icónicas de la temporada de una temporada que tiene poco de icónico pero bueno que creo que los dos una temporada similar y te diría que vamos a ver si pesa más el estado de forma que la jerarquía porque creo que ha habido momentos que Rudiger está mejor y ha jugado a Alaba entiendo perfectamente que la salida que le da Alaba es algo de mucho valor y es ahí igual un tiebreaker que le ha permitido ganar al austriaco pero temporada absolutamente clave para ambos pero para Alaba igual más a ver si puede volver a la versión de hace dos años o si tiene una temporada continuista con la anterior Houston tenemos un problema en verano habrá que empezar en buscar una solución también a los centrales Nacho Nacho se queda en un 6 se queda en un 6 buena temporada la polivalencia jugó en todos los lados sustituyó de hecho por ejemplo Alaba en aquel partido de Anfield y empezó a corregirse la hemorragia del Real Madrid aunque también hubo un cambio táctico de Ancelotti y bueno me ha gustado me ha gustado la temporada de Nacho al final ha acabado renovando y creo que ha estado bien en ese 6 que más o menos es la nota que estoy dando un poco a todos que me venga un poco por arriba me hendí muy por debajo pero bueno esa es la nota de todos y el mejor defensa del Real Madrid ha sido militado creo que no hay ningún tipo de lugar a dudas le voy a dar un 7,5 creo que ha sido una temporada de crecimiento creo que ha sido mejor defensa que la anterior lo que pasa que el socavón que ha tenido en un tramo de la temporada por primavera es lo que me hace bajarle la nota o sea tuvimos una secuencia de que de 6, 7, 8 partidos Ancelotti lo mismo lo dijo Ancelotti o sea esto no puede seguir así estoy preocupado llego a decir por el rendimiento de Militao es que te dejaba una acción de valor gol por partido o un mal pase o un choque que me día mal o una que se dormía o sea hubo partidos tétricos y seguidos creo que es de los dos o tres mejores centrales del mundo creo que ha tenido tramos de ser el mejor central del mundo pero necesita que esos tramos que son obviamente por concentración sean un poquito más cortos y que pueda elevar no digo es que no es no es como Valverde por ejemplo por entendernos que tiene un tramo muy largo muy malo o flojo digamos este tiene un tramo que bueno te lleva a casa a preguntar si es una buena opción que juegue con todo el mejor defensa kilo por kilo ha mejorado en desplazamiento de balón ha mejorado en jerarquía cuando está a su máximo nivel para mí es el mejor del mundo pero bueno le falta eso ese pequeño pasito que seguramente es una cuestión de madurez veremos si está capacitado para alcanzar la madurez en diferentes tramos de subida pero muy buena temporada de militar con ese marroncito pero es un capo obviamente así que bueno hasta aquí el vídeo de notas de la temporada a poco se me solaba con la siguiente pero bueno estamos ya en capilla estamos en plena pretemporada y nada que lo que os digo siempre me he venido de Japón justo a hacer el vídeo porque se me había olvidado y lo quería hacer aquí en el set y me vuelvo ya para allí gracias y hasta el siguiente y esa broma ya la dejo de hacer es que es poco poco carismática venga tomar por culo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!